¿Cuántas veces nos hemos puesto felices al tomar un helado? Tomar un helado nos quita la tristeza o nos quita lo enojado. Bienvenidos, esta es una cápsula de NeuroSalud aquí en Salud 180. El helado es un alimento que no es muy sano, que tiene muchos carbohidratos, que a veces tiene mucha grasa, sin embargo tiene un aspecto fundamental. El helado incrementa los niveles de dopamina y dependiendo del sabor, si es de chocolate, incrementa los niveles de endorfinas, lo hace adictivo. El helado genera tanta afición porque nos recuerda los primeros alimentos en nuestra vida. La densidad, el sabor, la contextura. Esto hace que el helado nos haga recordar ciertas cosas que hemos hecho en la vida. El cerebro recuerda muchísimo que un helado es capaz de liberar casi ocho segundos después niveles de dopamina que nos ponen muy contentos. Cuando probamos el helado, genera la sensación de estar tomando leche. Y la leche, como uno de los primeros alimentos que tomamos en nuestra vida, nos tranquiliza. Nos reconforta. De ahí la importancia que tomar un helado con amigos o con familia nos hace creer que el proceso es tan placentero que esta situación no queremos perderla. El helado es fundamental para poder hacer que nos tranquilicemos. Así que la próxima vez que te inviten a tomar un helado, recuerda, te están incrementando niveles de dopamina y no hay ningún elemento que genere una conexión tan grande como empezar una relación que entre los dos vayan caminando, tomando un helado. Esta fue una cápsula de Neurosalud. Yo soy Eduardo Calixto. Los esperamos para la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!